En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida, continuamos meditando unos textos referidos a la historia sagrada. Dios castilla con el diluvio a los hombres pervertidos. Adán y Eva tuvieron todavía más hijos e hijas. Los hombres se multiplicaron sobre la tierra, pero muchos se olvidaron de Dios y la tierra se llenó de pecados, de inmundicias, de maldades e injusticias. Entonces dijo Dios, voy a exterminar a los hombres. Solo un hombre llamado Noé había permanecido justo. A este le dijo el Señor, haz un arca de madera. Meterás en el arca un casal de cada especie de animales y alimentos para ti y los tuyos. Noé hizo todo lo que había mandado el Señor y amonestó a los hombres para que hicieran penitencia, pero ellos no le creyeron. Cuando Noé acabó de preparar su refugio, se abrieron las fuentes del abismo y llovió 40 días y 40 noches. Crecían las aguas levantando el arca y cubrieron los montes. Con eso quedó destruido todo lo que se movía sobre aquella tierra. Solo salvaron la vida los que estaban en el arca. La barca del viejo Noé es la figura de la iglesia. Es verdad. La iglesia es esa nueva arca de Noé que Dios nos regaló y en la que podemos justamente acceder para encontrar allí nuestra salvación. ¿Cómo es tu amor a la iglesia? Rezas por ella todos los días, rezas por el Papa, por sus colaboradores, rezas por el Obispo, por el Párroco. Todos pertenecemos a la iglesia y somos iglesia. Todos los bautizados estamos llamados a llevar ese mensaje de Jesús. Cuando Jesús subió a los cielos y dijo, vayan por todo el mundo y bauticen y predican el Evangelio. No se lo dijo solo a los apóstoles que estaban allí presentes. Nos lo dijo a todos nosotros. Por eso te animo a que tengas un gran orgullo, un orgullo santo, un orgullo bueno de pertencer a la iglesia. Que reces mucho por la iglesia, que reces mucho por sus pastores y que de vez en cuando renueves ese compromiso bautismal, esa llamada que Dios te ha hecho también al apostolado, a llevar el Evangelio. No tengas miedo porque Jesús prometió que cuando habláramos, Él nos pondría las palabras en nuestras bocas. Por eso no nos callemos con prudencia, pero también con mucha valentía, con el ejemplo y la palabra, llevemos el mensaje del Señor. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.